El saludo con Fabio Santos, Donnelli a la cancha, Mateus Donnelli que reemplazó a Casio, no están mal los números del querido yo, Mateus Donnelli, buena victoria del Cidi Torque en Bahía, el remate de Gaona, el flaco Contreras, ya salió Mateus Donnelli. Mateus Donnelli. Cantillo presiona a Dionisio, Mateus Donnelli. Y que fue exigido solamente una vez, ¿no? Con aquel remate a media altura que no le costó demasiado. Todo el segundo tiempo River. No ha podido, no lo han dejado. Y además... Sosa arriba, buscaba la pelota el defensor Garcetti. Este es Mateus Donnelli, que no taja nunca, ¿eh? 50 goles en su carrera, 234 partidos jugados. Señor. Vamos más allá de la diferencia. Gracias.